Cuento una historia Soñé que estaba volando en el aire Soñé que estaba con vos Con mis ojos cerrados Cuento una historia Soñé que estaba volando en el aire Soñé que estaba con vos Soñé que estaba volando en el aire 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!